Un cago. Uno, dos, y ya. Aquí está vos. Aquí está vos. Vamos. La dieta de los nueces. Soquea, tome. Esas piernas tenis. Soquea, piernas tenis. Con ganas adelante, a patorril. Desde acá, te miran, lisa. Están definidos. Este moral, ¿dónde está? Esa cintura, reducina. Levanta el pector de albano hacia arriba. Ahí, ahí. Vamos, soquea femoral y a patorrillas. No la perderte. Vamos. Veinte segundos. Vamos, ven, a pantorrillas. Debe no tardar la postura. Vamos, vamos. Veinte segundos. A pantorrillas, a pantorrillas, a femorales. Vamos, vamos. Diez segundos. Esa cintura, está sacando la panza ahí ahora. Así es, ahí tenés que estar. Vamos, vamos. ¿Es los tríceps? ¿Está flojo? Vamos, 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 vamos. Cinco segundos. Soquea, a pantorrillas, a femorales. La cintura ya va sacando la pasita. Vamos, vamos. Cinco segundos. Cinco segundos. Vamos, vamos. Abdominales, piernas, ahí nomás. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Abdominales. Abdominales. Vamos, saco una. Gira. Saco así. Así es. Las dos las puedes hacer. Ajá. Ajá. Ahora socala completamente. Socala completamente. ¿Cómo la vas a tocar? Socala con... Profundizala. Vamos, vamos. Profundizala. Profundizala. Vamos. Vamos. A no aguantar ahorita que después haya... Vamos. Vamos. Vamos Denny, vamos Denny, vamos Denny, no es parado, vamos, vamos, adelante a patas no la socaste como él, vamos, no la está socando como él, vamos, vamos Denny, vamos, Denny no la aflojes, que la tenés aquí y que solo aquí pones esto y yo lo voy a hacer, soque a patas compa y tiene definición, vamos, adelante, socaste arriba, socaste arriba, vamos, 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 socaste, socaste arriba, soca, ahí vamos, socaste, no te dedique solo a la parte de arriba, también la pierna tiene mucho que ver, así adelante, ahora soce, soce cuadris, tocado cuadris, esta nueva habitación que la ha dado sujeta, vamos, 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 vamos.